¡Aquí viene! 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 En el que vivo al altar En el ego a ti como el humo a tu rosas más amor Y desgarrándote en mi vida campeón Sobreviviré Buscar en volar Entre los escondidos de mi soledad Paraíso extraño Donde no estás tú Y aunque no haya miedo Libertad Aunque me haga daño ¡Claro! 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 Debes sobrevivir Me entienden con él Pasé tu plan, me entienden a cantar Tengo una vez que me metí pa' entrar Venga y dévate como hay una tumba Sofras la salón Y desgarrándome a yo en mi vida y a Dios Lo de mi vida, buscaré en rodar Entre los estombros de mis hombres Paraíso extraño, donde no estás tú Lo de mi vida, quiero divertir Aunque venga a darme Y desgarrándome a yo en mi vida, buscaré en rodar Y desgarrándome a no, Fusion Y desgarrándome a yo en mi vida A�ngí en arna Réf, 对 myself ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!